Su presencia cautiva, su ritmo encanta. Más de 20 años en el mundo del entretenimiento. Una incansable artista que ha conquistado al público. Actriz, cantante, presentadora. Además de ser una bellísima y completa artista. Sabe cómo conquistar al público. Yo me llamo Paola Farías. Yo me llamo. Gran estreno, lunes 18 de septiembre.